Boyfriend es el protagonista de este juego y tiene como objetivo principal ganarse la aprobación de sus suegros para poder salir con su novia y también defender a su novia de todo malo persona que quiera hacerle daño, un ejemplo de esto es Limondemon quien se la quiere comer. Su apariencia es la de un muchacho el cual tiene un cabello color cian, es de color piel blanca llevando una gorra volteada, unos pantalones azules, unas zapatillas rojas y un polo blanco con un signo de prohibición en medio, lo cual me hizo pensar una mini teoría loca y es que ese signo de prohibición se lo haya puesto su suegro a través de un hechizo debido a que no lo ve apto para estar con su hija, pero bueno son solo mis teorías. Boyfriend estuvo saliendo con su novia hasta que llegó el momento de conocer a sus suegros, como toda pareja en esta vida, pero Boyfriend no sabía que sus suegros eran unos demonios, literalmente, y aún peor fue que su padre al enterarse de eso no lo aceptó y decidió retarlo a cantar en una batalla de rap. Antes de eso, su novia decidió darle un mini entrenamiento a su novio para que tenga más chances de vencer, a esta parte en el juego se le conoce como tutorial, luego de eso Boyfriend lucha en una batalla de rap contra su suegro, al cual derrota y humilla en la semana 1. Bueno, la pareja de novios se encontraba por la calle, cuando en eso interviene un muchacho, Pico, el cual había sido mandado por el padre de Girlfriend para matar a Boyfriend, pero este se niega y decide enfrentarse a él en una batalla de rap, Boyfriend termina derrotándolo. Luego de eso, la madre de Girlfriend decide intervenir, así que invita a la pareja para dar un viaje en la limusina, pero cuando llegan, todo era una trampa por parte de la suegra, la cual reta a Boyfriend a una batalla de rap, pero Boyfriend logra defenderse y vencerla. Luego de eso, cuando la pareja se encuentra en la casa de Girlfriend, Girlfriend está a punto de ser secuestrada por dos seres extraños, Boyfriend llega al rescate y derrota a los dos seres, los cuales eran Skiddy Pump. Luego de eso, se presenta una criatura, la cual era Limon Demon, pero igual termina siendo derrotado. Cuando la navidad se acerca, la pareja se encuentra en el centro comercial, comprando cosas para navidad obviamente, cuando son intervenidos por sus suegros, los cuales decidirían batallar contra Boyfriend juntos, pero luego de dos canciones, un suceso extraño ocurre y Limon Demon aparece para retar a Boyfriend, el cual logra defenderse a él y a su hijo. Cuando Boyfriend y Girlfriend se encontraban leyendo el simulador de citas de Girlfriend, ambos son encerrados allí, Boyfriend se enfrenta a Senpai y Spirit, a los cuales logra derrotar y escapa del juego junto con su novia. Boyfriend es el personaje con más animaciones sin usar hasta la fecha, esto puede que cambie en un futuro. Su voz fue dada por Kawaii Sprite, uno de los compositores del juego, cuyo canal estará en la descripción. Hasta el momento no se le conoce oficialmente el nombre de Boyfriend, NinjaMuffin99, el programador del juego, ha estado confundiendo a la comunidad intencionalmente con varios nombres random, pero al final algunos nombres que todos pensaban que eran correctos fueron desconfirmados, como por ejemplo, Kate, Evan, Luis y Jack. La canción Bapebo es la única donde Boyfriend usa la animación de los dos dedos. Boyfriend canónicamente tiene 19 años y le gusta la pizza con pepperoni. Se ve que a Boyfriend, al igual que su novia, también le aterran los truenos, aunque no tantos como esta, ya que cuando esto sucede, se le ve una expresión como de nerviosismo, pero tampoco tan asustado. Boyfriend es bisexual, esto debido a que NinjaMuffin99 al principio dijo que era una broma el que Boyfriend haya sido el ex de Pico, pero luego decidió hacerlo canon. Bueno gente, espero les haya gustado este video sobre nuestro protagonista de este juego tan encantador, ya saben que me faltan como 3 personajes oficiales para acabar, y tal vez luego de eso empiece con los mods, solo tal vez. Pero ya saben, apoyar estos videos como siempre al máximo, tu like y tu suscripción no te tomarán nada de tiempo, y antes de irme quisiera mandar un saludo a estas personas. Un saludo para Nos vemos en el próximo video, adiós.